La roca llega, ella no se le ve sino solo la capita de encima. Si puede uno la pica o después con la retro, la escarba uno para mirarle el lado para partirla. Uno le busca el hilo que tiene la piedra, que por lo general todas tienen hilo. Lo que toca es haberselo buscar. El hilo es la cara de la piedra, o sea el lado que se deja abrir al gruesor que usted pueda. Después de que tenga el hilo de la piedra, usted puede abrir hasta 8 o 10 centímetros de grueso, de espesor. Si no usted, la parte a lo loco que llama uno, usted no saca sino rajón. Todas las piedras tienen un hilo. Uno se la conoce a estas, otros se la conocen de otra manera. Vea, por ejemplo acá, le voy a pasar un hilazo que llama uno. Ya por ejemplo cuando uno la parte contra esto, uno llama un bolillazo. Que por lo general uno nunca acostumbra a pasar los bolillazos de primeras, siempre son los hilazos. Él va a abrir ese bloquecito por el hilo. Ahí se ve ya el gruesor que tiene, el espesor. Que ya los bloques, vea, son finitos lo que se deja abrir. Y si usted lo abre contra el hilo, nunca le va a abrir. Y si usted no la sabe partir, pues no saca nada. La mayoría, casi los que son canteros, le conocen el hilo. Entonces los otros que cuando no se lo ven, entonces vienen y lo buscan a uno. Y uno ahí le hace el favor y... Pues cuando la piedra está enterrada, primero que todo escarbarla. Arriesgar a escarbarla. Porque hay unas que se pierde la escarbada, se pierde todo. Y de ahí para allá ya vimos que la piedra está muy grande, entonces mandamos la reta. Y lo otro que son lisos, que llama uno, que son como esta gretiadora que tiene acá. Pero los llevan inmenso, ¿sí? Que usted va a partir ahí y ella se va por ese lado. Ahí manda ella. ¿Sí? Entonces ahí ya no puede hacer uno porque cuando usted va a hacer corte, ella lo que hace es boronar. No, nosotros apenas, por ejemplo, apenas ya vemos que se nos está acabando, ya estamos buscando la otra. Ya la tenemos visto, o sea, ya la tenemos escarbada, mejor dicho. Y ahí sí mirarla, partirla, porque uno por la general, pues parte, la manda la primera a cortar y ahí sabe uno si sirve o no sirve.